¡Merry go round! ¡Hobby don't run! ¡Chuto zanaga o mide! ¡Itsilote! ¡Acogarete! Se nos muestra al más por estilo de un simbionte, de por sí ya obteníamos referencias de que Deku era similar a Spider-Man, pero con esta nueva forma prácticamente se confirma. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 413 está titulado Trozo de Plomo, más que nada haciendo referencia a lo que hay en la conciencia de Shigaraki y lo que Deku tiene que destruir para acceder a aquel niño llorando que tanto desea. Es decir, Tenko Shimura. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, se nos muestra la frase que hay que ver cuando resuena el One for All y All for One. De esta manera comenzamos el episodio con una escena de las brasas de All Might Toshinori, el cual se encuentra viendo una especie de flashback de lo que ocurrió en la conciencia de All for One en el momento que Star and Stripes atacó. De esta manera se nos muestra el versus de Star contra All for One y cómo éste lo enfrentó cara a cara hasta que logró ver en las profundidades del abismo de la oscuridad de All for One algo que la impresionó. Es decir, lo que Deku tanto había estado buscando, aquel niño que lloraba, atrapado entre la inmensidad de All for One. De esta manera Star and Stripes al percatarse de esta presencia finalmente logra mandarle un mensaje a Toshinori diciendo, maestro encontré un niño triste, él está ahí. Señalando precisamente la acumulación de oscuridad que hay en la conciencia de Shigaraki. De esta manera observamos cómo el mensaje de Star fue transmitido tanto a la esencia de All Might en el One for All como al propio All Might, ya que sabemos que de alguna forma ambos están conectados. De esta forma pasamos con el All Might original, el cual parece estar bastante distraído, hasta que vemos cómo Headshot comienza a hablarle diciendo, All Might, si duermes mueres, quédate conmigo, sin nuestras comunicaciones no tengo idea de lo que está pasando, pero es seguro decir que Midoriya sigue luchando. De esta manera algo que quiero comentar es lo que dice Headshot, es decir que hay muchas probabilidades de que All Might muera todavía, y a mi parecer esto tiene bastante sentido ya que All Might fue completamente apaleado, pero obviamente si no lo mataste antes cuando era un momento muy épico, no lo vas a matar en este momento, creo que eso solo son palabras. Además de que supongo que por la transmisión muchos vieron dónde está All Might, por lo que tal vez la ayuda llegue pronto a él. De cualquier forma regresando con All Might, este se encuentra muy confundido por lo que acaba de ver, preguntándose, ¿eso fue un sueño? No, ese sentimiento es como esa vez, haciendo referencia a cuando Deku se encontraba en el hospital, hablando con los vestigios del One for All, pero recordemos que All Might pudo saber lo que estaba ocurriendo en ese momento, gracias a hacer contacto directo con Deku. De esta forma All Might se pregunta cómo es que puede hacer esto, ya que el joven Midoriya se encuentra bastante lejos, pero menciona que su voluntad fluye a través de él. Aunque lamentablemente, gracias a lo que está ocurriendo a la lejanía, All Might se puede percatar de que el poder que pasó de generación en generación se está desgastando, es decir, el mismísimo One for All. Obviamente All Might puede percatarse de esto porque el poder está disminuyendo, además de que uno de los quirks que había estado atado a One for All por años, pues ha desaparecido y parece ser que All Might puede sentir todo lo que está pasando. Aquí algo que me pregunto es si All Might, el real, todavía va a tener alguna participación en el combate, ya que esta conexión que establecen con sus brazas dentro del One for All podría ser vital para el futuro, pero ya veremos. De cualquier forma, ahora sí regresamos al combate directo entre Deku y Shigaraki, donde observamos que al parecer Shigaraki tuvo la misma visión que Toshinori, es decir, la de Star and Stripes señalando el punto débil de Shigaraki, a lo que éste se pregunta, ¿qué fue eso? ¿Por qué pensé en ti? Estoy absolutamente seguro de que te extinguiste, haciendo referencia a Star and Stripes. Pero en ese momento Shigaraki tiene un recuerdo de las últimas palabras de Star, quien dice, mientras la gente se ponga de pie para salvarse unos a otros, alguien heredará esa voluntad de heroísmo. De esta forma Shigaraki con una sonrisa se da cuenta de la verdad, diciendo, aunque ella esté muerta todavía quedan algunas brasas. De esta manera regresamos con Deku, el cual está siendo lanzado por el poder de Shigaraki, demostrando que actualmente Deku está completamente destrozado, ya que cae al suelo ya prácticamente sin poder moverse. De esta manera también hay que recordar que Deku apenas sí puede respirar, a lo que observamos que comienza a tener un flashback de All Might, en donde éste le menciona, tú puedes convertirte en un héroe. Ya que vimos que Deku recordó esto justo en el capítulo anterior, cuando Kudou le dijo a Deku que tenía que entregar el One for All. Ante estas palabras observamos que Deku le responde a Kudou, ¿qué quieres decir segundo con dejar el One for All? ¿Por qué? A lo que Kudou le responde, mantén la calma, él nos escuchará. De esta manera Kudou comienza a decir, dentro de Shigaraki había un bulto negro, así como el plomo, eso representaba su rabia, sus frustraciones y todos sus recuerdos, pero entonces fueron arrastrados en una sola cosa, y ahora su fuerza de voluntad es solo un odio sólido como una roca. Pero Yagi encontró una grieta, obviamente gracias al mensaje de Star and Stripes, y eso es probablemente una herida de su lucha contra Star and Stripes, una herida mental, no una física, ni una grieta que pueda curar con su Quirk. De esta forma Deku pregunta, ¿pero qué tiene que ver eso con el One for All? A lo que Kudou continúa diciendo, después de absorber la conciencia de All for One, Shigaraki se volvió demasiado fuerte, tal y como estás ahora no eres rival para él, por eso tenemos que atacar desde adentro, transferirle el One for All nos dará una oportunidad para ir tras esa herida, permitiéndonos así golpear directamente su conciencia. De esta forma Deku pregunta, ¿golpear la herida transfiriéndoselo? A lo que vemos que en este momento En interviene, diciendo, espera, no sigo esa lógica, si lo transferimos comenzará a usar nuestros Quirks, eso es lo que le pasó a Shinomori-san. A lo que Kudou le responde, luego ampliará su comprensión de transferencia, ya debería saberlo, en ese momento observamos como la conciencia de All Might, al parecer le transfirió a Kudou una imagen del entrenamiento de Deku, en donde básicamente se le explicó a Deku que puede utilizar los Quirks de diferente manera, es decir, solo tiene que crear la imagen de cómo es que quiere hacerlo, mostrándonos la explicación de All Might de que se representaba su Quirk como microondas, pero en este momento observamos que Kudou con una sonrisa dice, exacto, déjame hacerlo más sencillo de entender, cuando ese amigo tuyo de la infancia necesita pasarte algo, ¿cómo lo hace? Observando justamente como Bakugo le lanza los papeles a Deku en la cara, es decir, es posible transferir algo, pero también es posible hacerlo con mucha fuerza, de esta manera Deku finalmente empieza a comprender el plan, a lo que Kudou dice, usar demasiada fuerza causará algún daño, incluso puede romper el objeto por el que estás pasando, ahora aplica esa misma lógica al One for All, no sabemos si funcionará, así que iré primero, Shinomori-san fue el único que obtuvo, entonces si se puede robar un solo usuario, eso significa que hay una manera de transferir un solo factor, nuestros factores Quirk fueron absorbidos por el One for All, ahora somos parte de él, y esos factores son especiales y mucho más fuertes, si usas la cantidad adecuada de fuerzas, seré hecho añicos, lo golpearán y no podrá usar mi Quirk, de esta manera ante la situación observamos que N interviene diciendo, si necesitamos un conejillo de indias yo iré primero, mi cortina de humo es la menos útil en esta situación, y bueno debo reconocer que N tiene razón, ese Quirk en ese momento es completamente inútil, debido a que Shigaraki sigue teniendo su Quirk de búsqueda, así que simplemente no sirve de nada ocultarse en el humo, de cualquier forma ante la propuesta de N, observamos que Kudou está muy decidido diciendo, no yo iré primero, a lo que N bastante asustado menciona, pero si el plan sale mal Shigaraki cambiará de marcha, ese es el peor de los casos, a lo que Kudou responde, justo ahora no poder moverse significa una muerte segura, si te deshaces de mi Quirk dejarás de sufrir el retroceso, e incluso si Shigaraki logra acceder a él, tendrá que lidiar con el mismo nivel de agotamiento, obviamente el plan de Kudou parece prácticamente perfecto, ya que al transferir este Quirk, él podrá deshacerse del retroceso que no deja respirar a Deku en este momento, además de que hay dos opciones dentro de Shigaraki, es decir que él se ha completamente destruido, o por otro lado que Shigaraki si pueda usarlo, pero eso va a causar un retroceso dentro de su cuerpo, lo cual podría ser un handicap en contra de Shigaraki, de esta manera ahora vemos la aparición de Bruce, el tercer portador que dice, líder siempre te seguí, pero hacer eso es demasiado arriesgado, a lo que le responde, por eso es una apuesta, hemos vivido tiempos oscuros, no hubo tiempo para sentir nada, simplemente seguimos luchando, ahora este chico también está sufriendo, pero todavía no niega la existencia de un corazón, y quiero creer que tiene razón, en este momento vemos que Deku comienza a recordar sus primeros momentos con All Might, es decir cuando recibió el One for All, ya que obviamente está a punto de despedirse de él, recordando precisamente el momento cuando Deku dice, recibiendo esta ayuda de ti All Might, yo he sido bendecido, de esta manera ante la inminente separación, observamos que Nanashimura interviene diciendo, hemos estado juntos por un tiempo, estás en conflicto, no porque tengas hambre de poder o miedo a la muerte, incluso si es tu deber final, todavía eres, pero antes de terminar esta frase, observamos algunas situaciones, en primera instancia como se le dice a Toshinori, no importa lo lejos que llegue este chico, para él el One for All, siempre será el tesoro que recibió de su héroe favorito, a lo que observamos una escena, en la que All Might le dice a Deku, toma esto en serio niño, te has ganado este poder de manera justa y equitativa, de esta manera como se nos menciona, Deku obviamente siente mucho dolor debido a que tiene que despedirse del One for All, pero como se nos ha dicho, en este momento es la única opción que Deku tiene para intentar ganarle a Shigaraki, a lo que observamos como Shigaraki se cansa de esperar a Deku, y se lanza al ataque mientras grita, de que están murmurando ahí abajo, de esta manera observamos como Kudou ahora se dirige a Banjo diciendo, quédate a su lado, pase lo que pase, látigo negro será su salvavidas, para después dirigirse con el primer portador y decir, te lo dejo a ti, a lo que Yoichi simplemente responde, entendido mi héroe, y ahora si Kudou le grita a Deku, el resto depende de ti, y ahora Kei su comidorilla, a lo que Deku le responde, lo haré, de esta manera de repente vemos una explosión de energía por parte de Deku, a partir del control del látigo negro, en la cual es capaz de volarle uno de sus brazos a Shigaraki, demostrándonos una vez más, que el potencial en bruto de Deku en este punto es totalmente bestial, a lo que incluso el propio Shigaraki queda muy sorprendido por Deku, mientras dice, vaya mirándote nunca adivinaría que eres un héroe, ya que en este momento ahora si se nos muestra la nueva forma de Deku, utilizando látigo negro para poder moverse, ya que como recordaremos en capítulos anteriores, se nos dijo que Deku estaba reforzando sus tendones y músculos desde el interior, y ahora incluso el látigo negro podía verse a través de su piel, mientras ahora si se nos deja la frase final del episodio, haciendo títeres sobre su propio cuerpo con su látigo negro, ya que si básicamente se nos confirma que como Deku no podía mover su cuerpo, utilizó látigo negro por todo su cuerpo, para que este Quirk sea el que a final de cuentas lo mueva, la verdad es que esto parece una locura completamente, pero tiene muchísimos sentidos, sobre todo porque el látigo negro es uno de los Quirks que mejor maneja Deku, así que en este momento está sacando a relucir ese potencial, por otro lado también siempre supimos que el látigo negro, además de solo ser látigos, también funcionaba a manera de potenciador, ya que Deku lo utilizó de muchísimas formas, y esta forma estilo Venom, creo que ya la habíamos visto en otras ocasiones, aunque Deku no había logrado dominarla a la perfección, como ya lo hizo en este punto, la verdad es que debo aplaudir el diseño de Horikoshi, es sencillamente espectacular, y me muero de ganas de verlo pelear en el próximo capítulo, además de que también en la viñeta final se nos muestra que en su mano izquierda tiene una luz, el cual supongo que es el propio Kudou, y Deku está ya preparado para soltarlo en contra de Shigaraki en el próximo episodio, pero bueno vamos a ir viendo como se resuelve toda esta situación, ya que obviamente Deku podrá ir lanzando uno a uno sus Quirks, o probablemente una vez que vea que todo esto funciona, decida lanzar todos sus Quirks de un solo golpe, aunque obviamente Shigaraki ya va a estar prevenido, en caso de que el lanzamiento de Kudou le cause algún daño. Por otro lado como comenté antes, probablemente All Might también pueda tener cierto protagonismo, ya que creo que su esencia también podría ser lanzada en contra de Shigaraki, si es que Deku es completamente acorralado, además de que también la esencia de All Might podría ser de las últimas que se quede junto a Deku, además otra cosa que me pregunto acerca de esta nueva transformación, es que tan dañina será para su cuerpo, ya que obviamente está presionando sus músculos y sus tendones desde el interior, algo que debe ser completamente brutal y doloroso, y no sabemos si a final de cuentas Deku podrá curarse, aunque obviamente teniendo a Eri y el rebobinado creo que podría solucionarse, de cualquier forma muchos predicen que Deku en algún momento podría llegar a perder su brazo, y bueno creo que la posibilidad está bastante latente, pero ya veremos como se maneja toda esta situación. Y ahora sí de esta manera hemos terminado el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Estuardo Gutiérrez, Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!